saludos saludos mi gente vamos a hacer un bacalao como aquí tenemos aquí la cebolla automático y el bacalao y viendo y los huevitos bacalao con huevo mi gente ya usted sabe suscribas en el like comenten en su comentario lo primero que hay que sofreír los ingredientes así de si no creo que se vuelve tan rico y vecino lo que está cocinando el bacalao está lavado y listo para este año ya leche bacalao mire qué rico se ve eso y faltan los huevos bacalao ahogado en huevo ahí está mi gente y bacala con los huevos ahogado nuevo ya lo que sientan saboreando lo desde la tercera diciendo que qué hora